Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Una vez más, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo muestra su desdén por la justicia y el verdadero bienestar del pueblo nicaragüense. En una maniobra descarada, disfrazada de benevolencia por las llamadas fiestas patrias, liberaron a 1.600 reos comunes de diferentes cárceles del país, con la ministra sandinista María Amelia Coronel Kinloch, como la marioneta de turno para justificar esta aberración. El 12 de septiembre, los penales de Nicaragua vieron salir a hombres y mujeres, principalmente del temido penal Jorge Navarro, la modelo de Tipitapa. Nada menos que 516 criminales de ese solo penal fueron lanzados a las calles. El régimen se jacta de que esta es una medida humanitaria bajo el supuesto beneficio de la convivencia familiar. ¿Convivencia familiar o una nueva estrategia para controlar a las masas? Mientras tanto, los presos políticos, cuyo único crimen fue resistir a la opresión, siguen tras las rejas, olvidados y sin esperanza. El show lo encabezó la ministra del interior, la siempre servil María Amelia Coronel Kinloch, quien no dudó en repetir el mismo discurso gastado de Septiembre Victorioso y Dignidad Nacional, con el que intentan encubrir el verdadero desastre que es su gobierno. Una burla descarada. Coronel, con una sonrisa fingida, les pedía a los reos que aprovechen su segunda oportunidad. Como si no supiera que muchos de los 40.000 ex reos que ya han liberado en años anteriores volvieron a las calles a cometer delitos gravísimos, incluidos asesinatos. De los 1.600 liberados esta vez, 516 salieron de la modelo, en Tipitapa, ese infierno que para los opositores sigue siendo su cárcel de tortura. Granada, Estelí, Matagalpa y Bluefields también vieron a cientos de reos comunes cruzar las puertas de la libertad, mientras miles de presos políticos inocentes, cuyo único crimen fue desafiar la dictadura, siguen atrapados en un sistema de represión que no tiene compasión. ¿Dónde está la justicia de la que habla Coronel? Es una farsa monumental. Mientras los que exigen la libertad de Nicaragua son tratados como escoria, el régimen decide liberar a quienes forman parte de su cadena criminal, todo para seguir perpetuando su asfixiante poder. El macabro juego de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue desangrando a Nicaragua. Según la analista política y exguerrillera Dora María Telles, la dictadura tiene dos armas letales para someter al pueblo, el terror y el hambre. Mientras liberan a 135 presos políticos bajo un manto de silencio absoluto, dejando a otros 36 prisioneros en sus mazmorras, Ortega y Murillo intentan esconder las grietas que se agrandan en su tiranía. ¿La razón? Un acuerdo sucio, negociado en la sombra con Estados Unidos, del cual el régimen no quiere que nadie se entere, temeroso de perder lo poco que queda de su raquítica base social, que según una encuesta reciente de Sid Gallup, no supera el 12% de la población. Una dictadura desmoronándose por su propia podredumbre. Telles no se anda con rodeos, es claro como el agua. Ortega y Murillo están atrapados en su propio laberinto de crueldad, aterrados de que su escasa base pierda la confianza en ellos por estar negociando con el imperio yanqui. Mientras tanto, el sistema judicial nicaragüense, ese cadáver inerte que solo se mueve por órdenes del dictador, se limita a emitir un comunicado fantasmal. Ni siquiera los magistrados se atreven a firmar con nombre y apellido. Un sistema que ya ni existe en realidad, y que solo sirve para oficializar la desnacionalización y confiscación de los bienes de esos 135 excarcelados, como si no fuera suficiente tortura lo que ya han vivido. La crueldad no tiene límites con los Ortega y Murillo. Destruyen a las familias, les roban todo lo que tienen, todo lo que han trabajado con esfuerzo, y los someten a tratos inhumanos. Esto es Nicaragua bajo el yugo de esta dictadura. Mientras tanto, hay más prisioneros, ocultos, aislados, muchos de ellos dentro de las propias filas sandinistas. ¿Por qué? Porque hasta los suyos les temen. Es la evidencia viva de que este régimen está podrido por dentro, en pleno colapso, y Ortega no puede permitir que esto se sepa. El silencio es su último refugio. Y para colmo, en vez de gobernar o dar soluciones al pueblo hambriento, Ortega y Murillo pretenden aumentar las penas de la ley de ciberdelitos como si eso fuera a detener la verdad. Pura farsa. Lo que no pueden ocultar es que el pueblo nicaragüense apenas come una vez al día, viviendo en la miseria total. Nicaragua está hambrienta, aterrorizada, pero no vencida. La dictadura está rota, sin base social, erosionándose desde adentro, y el tiempo de Ortega y Murillo está contado. Otra vez el circo de la propaganda sandinista en pleno apogeo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo salió al ruedo para defender a su aliado de siempre, la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, con su retórica vacía y sus habituales ataques a Estados Unidos, a quien califican de imperio decadente. Vaya descaro. Mientras el pueblo nicaragüense sufre hambre y represión, Ortega y Murillo pierden el tiempo emitiendo comunicados grandilocuentes y ridículos, en los que presentan a Venezuela como el último bastión de la dignidad y la soberanía. ¿Y cuál es el motivo de su indignación? Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra 16 altos funcionarios del gobierno de Maduro, acusados de manipular las elecciones y violar derechos humanos. Ortega y Murillo, quienes saben muy bien de esos crímenes, no dudaron en condenar estas sanciones, llamándolas agresiones imperiales. Qué ironía viniendo de dos dictadores que han aplastado toda forma de oposición en Nicaragua. Los sandinistas parecen creer que cada ataque a sus amigos corruptos y opresores es un ataque directo a su propio régimen. Y cómo no, los Ortega Murillo saben que la caída de Maduro podría ser el principio del fin para ellos. En su patético intento por mostrarse como defensores de la soberanía latinoamericana, Ortega y Murillo hablaron de batallas luminosas y de honor para el pueblo de Venezuela. Pero, ¿quién puede creerse estas mentiras? Las mismas batallas que ellos dicen luchar son, en realidad, guerras internas por mantener el poder a costa de la miseria de sus pueblos. Y, para colmo, se aferran a la narrativa de que sus regímenes opresores están construyendo un nuevo orden multipolar, cuando lo único que están creando es más caos, hambre y sufrimiento. El descaro llega a niveles insospechados cuando Ortega y Murillo hablan de defender pueblos libres y critican a Estados Unidos por sancionar a quienes obstruyen elecciones libres, justo ellos que no permiten ni una sombra de democracia en Nicaragua. Vaya par de hipócritas. Mientras tanto, las verdaderas los millones de ciudadanos que viven bajo el yugo de sus nefastos regímenes, Ortega y Murillo, con su discurso hueco y sus muestras de solidaridad con Maduro, solo buscan perpetuar su propia dictadura, utilizando a Venezuela como su espejo y excusa para seguir pisoteando los derechos de los nicaragüenses. La brutal dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su cacería contra la iglesia en Nicaragua, tanto católica como evangélica, en un intento desesperado por aplastar la fe y el espíritu de resistencia del pueblo. En un evento en el marco de las Naciones Unidas, el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más denunció el terror que sufren los religiosos, mientras Ortega y Murillo continúan su guerra sucia contra aquellos que se atreven a alzar la voz en nombre de Dios. El pastor Francisco Alvicio Watsus, de la iglesia Morava, relató desde el exilio cómo su congregación, una de las más antiguas en Nicaragua, ha sido desmantelada por el régimen. La iglesia Morava, un pilar espiritual para los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe nicaragüense, ha sido atacada porque su cosmovisión y su resistencia desafían la dictadura. Ni siquiera respetan las raíces culturales más profundas de estos pueblos. Pero, Ortega quiere más que solo tierras, quiere destruir la esencia misma de su identidad espiritual. Watsus recordó las atrocidades cometidas contra los misquitos en los años 80, cuando cientos de ellos fueron asesinados. Ahora, el régimen no se conforma con la historia sangrienta que ha dejado, sino que quiere borrar su legado cultural y religioso. El reverendo Héctor William Padilla, líder del Reino de la Mosquitia, también ha sido forzado al exilio, mientras los misquitos huyen de la represión. Marta Patricia Molina, investigadora de temas religiosos, ha revelado cifras alarmantes. Desde 2018 hasta julio de 2024, 870 agresiones contra la iglesia católica y más de 100 contra las iglesias evangélicas. Ortega y Murillo no han mostrado piedad, confiscando 19 edificios religiosos, exiliando a 260 sacerdotes y laicos, y prohibiendo casi 10.000 actividades parroquiales. Este régimen tiránico ha cerrado 22 medios de comunicación vinculados a la iglesia, todo con el objetivo de sofocar la fe y adoctrinar al pueblo para que solo vean a Ortega y Murillo como las figuras de poder supremo. Es claro que la dictadura Ortega-Murillo no solo está empeñada en controlar la política y la economía, sino que ahora quiere erradicar la espiritualidad de los nicaragüenses. Pero ni siquiera el terrorismo estatal puede borrar la fe de un pueblo que ha resistido durante siglos. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.